A donde te hallas mujer, a donde te hallas Porque me dejas y te alejas de mi vida A donde vayas mujer, a donde vayas Recordarás que fuiste tú mi consentida Quisiera ser paloma mensajera Para volar, a donde te hallas Para volar, a donde te hallas Quisiera ser aquella nube pasajera Para seguirte en todo el mundo sin cesar Para seguirte en todo el mundo sin parar ¿Por qué no vienes y cambias mi martirio? Te estoy sufriendo por culpa de tu engaño ¿Por qué te fuiste cuando yo más te adoraba? Dejar mi vida todita destrozada Quisiera ser paloma mensajera Para volar, a donde te hallas Para volar, a donde te hallas Para volar, a donde te hallas Quisiera ser aquella nube pasajera Para volverte en todo el mundo sin parar Para seguirte en todo el mundo sin cesar Para buscarte en todo el mundo sin parar Música